Este caso que ves aquí parece ciencia ficción, pero es un caso de la vida real. Se llama miasis. Es el resultado de que una mosca coloque huevos y crezcan las larvas dentro de una herida. A veces son heridas y a veces simplemente son agujeros naturales de la piel donde entra la mosca y por falta de higiene, pues en verdad factores ambientales con un clima muy tropical favorezcan a que esa mosca ponga huelecillos en este lugar y luego vas a ver gusanos. El hidratamiento es sacar los gusanos y a veces hay que dar antibiótico para colar esto.